¿Sí? ¿Segura? Ya llegamos aquí al South de Guadalupe. Ya estamos aquí cerca del Cañón del Infiarnillo. Ya estamos poniendo nuestras casas de campaña. ¿Qué pasó, Cacharpo? ¿Si traes provisiones para hoy? Sí. ¿Qué traes? Traigo comida. Pues aquí ya estamos tragando antes de entrar al Cañón. Un gran amable para que los caminos de acá. Para que tenga preso, veo lo que es. Van los indocumentados. ¡No, Julio! ¡Qué rey este! ¡Pero es banda! Aventuras sin toros no es aventura. Aquí estamos en la entrada del Cañón del Infiarnillo. Este Cañón del Infiarnillo se divide en dos etapas. La parte alta y la parte baja. La parte alta tiene 10 rapeles. Y la parte baja son 13 rapeles. Entonces el acercamiento de este cañón es a través de rocas. El cañón se empieza a encañonar. Y todo está seco. Pero más abajo, este lugar es una belleza de la montaña. Y ya estamos aquí en la entrada del Cañón. En la parte alta del Cañón del Infiarnillo. Toda la parte de arriba es muy seca. Y aquí ya comienza a haber agua. Aquí estoy justamente en el manantial de este río. Y vamos a cargar agua para nuestra aventura. Pues ya aquí todos poniéndonos en el traje de gala. Bueno, cacharfo. ¡A huevos! ¿Cómo vas? ¿Listo por la aventura? ¡Listo! ¡Ya con ansias de mojarme! ¡Ya! Y a todos con su neofreno, con su arnés, su casco, mosquetón, descensor. Ya todos preparados para esta aventura. Aquí está el primer rapel. El cañón del infiarnillo. Tres, dos, uno. ¡Párate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, video! ¡Brica, brica! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Brico! ¡Ya! ¡Apulso! Si te armaste la foto de los votos, no se puede formar las personas. ¡Dios, Dios dime! ¡La Esas! ¡Apulso! ¡Es de lo que te digo! ¡Dios, Dios! ¡Es de lo que te digo! Ya terminamos los guis rapeles, los 10 descensos, nada más queda la recuperación del último Ya terminamos el primer recorrido de la parte alta del cañón de Infiarnillo, aquí ya ya están todos para la foto, terminamos la primera parte del cañón de Infiarnillo, que mañana tocará, continuar por la parte baja del cañón de Infiarnillo, son 13 rapeles Un poquito antes de terminar la noche del primer día del cañón